Misa de Cuerpo Presente Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Y siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola por mi hijo Y después cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que la mujer muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Y es que por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Los antiguo muchas veces Luego la llenó con sangre Y juró vencar su muerte Con razón era valiente Y en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle A la esperanza Y en eso heredó a su madre Que el humildo Trae en aquella Lloraban lágrimas Lloraban en aquella Sol � sól salvación Los antiguos Sor Gracias.